Hola, ¿qué tal, drivers? Bienvenidos al segmento Motor Sports. Yo soy Alfredo Donín, aquí en The Driver Show. Y hoy estoy con un gran driver, que primero es como mi hermano. Es el hombre que se encarga del segmento Top Driver en The Driver Show. Pero que hoy pasa entonces a la otra silla, como entrevistado mío, en el segmento Motor Sports, porque el tipo de piloto es duro. Bienvenido a mi hermano Juanchi. Alfredo, encantado. Juanchi Drift, Juanchi Almonte. Un gran amigo de muchos años, que en estos días estábamos juntos y dijimos, venga Alfredo, pero yo soy piloto, mano. ¿Yo puedo también estar en The Driver Show Motor Sports? Claro que sí. ¿Quién mejor que una persona que tiene tanto conocimiento y tanta historia? Y creo que lo primero que hay que saber es de dónde viene el piloto Juan Almonte, Juanchi. Sus inicios en el automovilismo deportivo, cómo te involucras. Y luego ya vamos a ir hablando de tantos conocimientos que has adquirido y sigues adquiriendo y lo que viene haciendo hoy día. Sí, verdaderamente Alfredo, muchísimas gracias por la oportunidad y mira, mi fiebre con el tema de los carros viene de la familia, inclusive. Mi tío, se llama Alex Viña, corría circuitos en los años 70 y hasta los 80 y que en la categoría que vendría siendo, creo que como la RS al día de hoy. Ok. Que corrió, es decir, con Manén y todo ese, con todo ese grupo de esa época. Entonces, vamos a suponer, en mi casa había un carro de carrera parqueaba ahí en la marquesina. Oye, imagínate tú. La fiebre viene desde ahí, viene desde bien pequeño. Yo desde pequeño soñaba con el tema de competir, con tener trofeos, con tener mi traje y ese tipo de cosas. Y entonces eso como te visualiza, además de que sentía la adrenalina de chiquito, de tener un bocalcito eso de pie de los niños, andar haciendo piruetas y no sé qué cosa. Entonces, la verdad que viene desde muy pequeño, como muchos niños que en realidad sueñan desde pequeños y le apasiona el automovilismo tal cual. Sí, pero la gente no lo sabía eso. Exactamente. Así que es importante que tú nos cuentes esa parte. El tema viene de la sangre, vamos a poner, de esa historia. Entonces, luego de eso, obviamente yo veía todo eso, la carrera, seguía. Estaba involucrado. Definitivamente desde pequeño. Entonces, ¿cómo viene el tema? Yo aprendo a manejar bien pequeño alrededor de los 11 años en un campo. ¿Qué? ¿Tan chiquito? Sí, pero un campo que no había nadie. Bueno, pero está chulo, no es normal eso. Exactamente. ¿Cuánta gente usted conoce que aprendió a manejar a los 11 años? No, son muchos. Bueno, el hombre ya a los 11 andaba tirando cabos. Y mira lo chulo, aprendí a manejar a un carro de tracción trasera en una, vamos a decir, de gravilla, de grava. Un suelo suelto. Terreno resbaladizo. Oye eso. Entonces, aprendí a manejar a un carro de tracción trasera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, son carros viejos que no tienen trachos en un tron ni nada de eso. Cuando tú no acelerabas. Hace mucho de eso ya. Exactamente. Era un Peugeot 505 de esa época. Mecánico, automático. Automático. Tanto más ático, tampoco podemos ver ni tanto. Exacto. Cuando yo lo aceleraba, el carro se movía. Entonces, ahí te daba esas coquillitas como que, wow, espérate, no sé qué. Porque en ese terreno es rebaladizo. ¿Y quién te enseñó a manejar, Juanchi? Me enseñó a manejar a mi papá así en la finca. Allá en el campo. Y entonces, poco a poco, cuando tú vas aprendiendo de esas edades pequeñas, yo hubiera querido correr o caro. Ojalá y todos ustedes pudieran tener la oportunidad de hacerlo así. Que sería quizá lo mejor. Pero en mi caso fue así. Y entonces, cuando estaba muy pequeño, veía también películas de policía, cayendo atrás ladrones que se iban de lado. Y yo, cuando aprendí a manejar, después me iba escondidito por algún sitio que no había nadie, una casa completamente vacía. Y empezaba a acelerar. Y hacía tu cosita. Y hacía mi cosita. Y se iba, wow, qué chulo. Y no sé qué. Y ahí aprendí el movimiento del carro y hacer el counter steer, de dónde iba. Y después, luego aprendí con el tema de la emergencia, como en ese terreno rebaladizo. Y por ahí me fui involucrando poco a poco, sin quizá pensar lo que quería hacer como un deporte luego. Pero fue por ahí. Luego de eso, obviamente pasé a aprender a manejar el carro mecánico. Que en ese caso fue con nuestro amigo, Diego Grillo. Con Diego, en uno de los Fiat. En el Fiat. Exactamente. Fiat 1. Exactamente. Y ahí aprendí el tema de los carros mecánicos. Entonces, con el clutch y demás. Eso, obviamente, cuando ya yo tenía permiso de aprendizaje para andar a la calle. Sí, ya en el tiempo. Sí, pero ya tenía cuatro años manejando carro tomado. Y aprendí a dos o tres cosas. Y la verdad que... O sea, ya tú estabas manejando. Aunque no estuviera en las calles, pero ya tú tenías la oportunidad de tener un volante, un carro, moverlo, acelerarlo, frenarlo, doblarlo. O sea, eso te despierta a esa edad una sinnúmero de nociones, un sinnúmero de cosas que no todo el mundo tiene. Así que qué buena esta historia. Por eso es que tú tenías que estar aquí en el segmento motorista como piloto. La verdad es que fui aprendiendo todas esas pequeñas cosas que obviamente son básicas, pero si tú lo haces bien desde el principio, obviamente me enseñaron que dónde yo voy a ir mirando, qué voy haciendo con tal cosa, con el guía, con el freno, con el acelerador, cuándo, la combinación de las cosas. Tú sabes, aprendiendo todas esas cosas. Obviamente, en un ambiente completamente seguro donde no se iba a cruzar nadie. Muy importante. Como ese estrés de la calle, de los motoristas, no sé qué cosa, que es muy importante. Que vaya a pasar algo. Exactamente, que no le pasara nada a nadie. Y entonces, de una manera segura, cómo ir aprendiendo. Obviamente, como te decía, yo fui aprendiendo mis otras cositas que luego, sin yo saberlo, todo ese movimiento me ayudó a que sea natural para mí. Sí, lógico, lógico. Para las otras cosas que iba haciendo. Pero la verdad es que se iban combinando un sinnúmero de cosas. Luego, ya cuando llegué para la calle, cuando salí del campo, vamos a decir, manejaba la calle con mi permiso de aprendizaje, ya venían todas las otras cosas que tenían que ver con el tránsito, no sé qué, no sé cuánto, pero amén. La parte deportiva siempre me llamaba mucho la atención. Sí, desde chiquito y más. Entonces, el hombre era vecino de Diego Design. Exactamente. Diego, que hasta hacía carro chiquito, después hizo un carro grande, hizo un hermano. Ahí fue que yo conocí a Juanchi a través de Diego. Bueno, Juanchi estaba en el mismo colegio donde yo me gradué. Nos juntábamos en los recreos. Nos juntábamos en los recreos a hablar de carro. Y después, en la tarde, donde Diego seguía hablando de carro, y vivía frente a frente, y Diego también una gran persona que aportó mucho. Toda esta experiencia junto cuando íbamos a la cumbre. A la cumbre, a todas esas carreras. Entonces, ya nos fuimos involucrando en la parte que tiene que ver con los motorsport, los racing, tú sabes, no necesariamente andar en la calle tigreando. No, 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 en el mundo de las carreras. Exactamente, en el mundo de las carreras. Desde muy pequeño, porque ya desde que yo tenía 16, 15 años, ya estaba con Diego en la cumbre, contigo también. Me he sometido. Estábamos todos juntos y fuimos creciendo esa misma pasión, esa misma fiebre. Y también aprendiendo de los pros, porque estábamos en un equipo de carrera. Duro. Aprendiendo de tipo internacional y un sinnúmero de cosas que entonces nos hacían involucrarnos en todo lo que tiene que ver con todo ese mundo que tanto nos apasiona. Obviamente, uno siempre quiere también llegar a correr o cómo podemos hacer. Entonces, nos dimos cuenta, bueno, que no es tan fácil, hay que hacer un sinnúmero de cosas. Pero nos sirvió muchísimo de cómo aprendíamos, cómo se lleva el deporte, cómo vamos aprendiendo de las cosas que rodean, que muchas veces de fuera se ve muy fácil. Ah, sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, todo ese tipo de cosas fue haciendo lo que es el programa, el proyecto, y cómo yo veía las cosas, cómo iban a pasar y cómo quería que fuera. ¿Cómo, después de todo ese aprendizaje desde muy pequeño, involucrarte en el mundo del motor sports, en qué momento tú tomas la decisión y cómo te conviertes en piloto de drift? ¿Y por qué drift? Hay una parte que quizá no sé, que no, yo nunca lo he hablado, o casi nunca lo he hablado, público, que no se sabe, que fue un delay con toda mi parte deportiva, y te explico. También como la parte súper chula que tiene que ver con el deseo, se vio frustrado o muy en pausa por una tragedia que sucedió en mi familia, que fue, si ustedes recuerdan, en la Tres Hora de San Isidro, en el año 90, 91, yo iba por esa carrera con un tío mío, el hermano más pequeño de mi mamá. Bueno, no fui, y cuando se salió el carro, el carro que chocaron, él fue que se murió. Quizá hubiera estado yo en eso ahí, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya en mi familia no se podía hablar de motoresport. Por un tiempo largo. Por muchos años, incluso, cuando ya yo iba a la pista a practicar, iba escondido, yo después tenía un M3, tenía un Nissan Primera Turbo, y tenía no sé qué carros con los cobales, que ya yo me quería involucrar en la fiebre, tanto haciendo gincana, o haciendo, practicando. Algo, involucrarte, porque lo lleva en la sangre y siempre fue parte de ti. Exactamente. Yo fui teniendo un carro deportivo, bueno, para ese momento deportivo, en los 90, un Golf GTI, después un Nissan Primera que lo hizo Turbo, porque ya la fiebre estaba, y yo quería modificar mi carro, cómo poder hacerlo un poquito más profesional. ¿Qué pasa? Y yo me di cuenta, bueno, la calle es muy peligrosa, ¿qué hago? Entonces, había noche de dragueo para calentones, probé dragueo. El dragueo, bueno, no me apasionó tanto, chulo, el carro con mucho caballo, pero me di cuenta que siempre era peleando contra el tiempo, contra el tiempo, y era billete para andar más rápido. Entonces, después empecé a probar los track days. Entonces, ahí sí, en los track days, donde yo freno, doblo, donde mejoro el carro con la suspensión, con los frenos, qué pasa cuando se calienta aquí, cómo tracciono, cómo entro, y ahí fui involucrando. Aplicar los conocimientos. Exactamente, pero de una manera pro. Entonces, me fui ayudando con pilotos que ya corrían. Oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Qué me iba gustando? Me di cuenta que siempre iba con carro de tracción delantero al principio, con Nissan Primera, a Pirado, después era Turbo, el carro que tenía una buena relación de caballo. Y me fui involucrando cada vez más, pero me daba cuenta, en ese momento trabajaba en una marca de carro europeo, tracción trasera. Me daba cuenta que me gustaban más los carros de tracción trasera. Y yo, wow, pero me gustan más los carros así, no sé cuánto. Después me compré un BMW, iba a practicar en el BMW. Y me di cuenta que aprendiendo también a hacer basics de 0, 8 y ese tipo de cosas. Y dije, wow, pero esto me gusta. Descubrí que había un deporte que se llamaba drift. Entonces... Aquí, aquí. ¿Lo descubriste aquí? No, por internet, por internet, viendo videos, y wow, ¿y esto cómo es? Entonces vi que en Japón había no sé qué, y en Estados Unidos estaban corriendo. Entonces, bueno, fui pasando de varios carros, como lo estaba comentando, obviamente, yendo a practicar los track days, y ahí me iba involucrando cada vez más. Me iba gustando cada vez más. Quería ser pro, quería ser no sé cuánto, qué carro puedo armar, qué puedo hacer. Y empecé a practicar entonces los basics de drift. Después entré a una competencia en el... Cuando empezó la drift. Cuando empezó. Y, tará, me fue bastante bien. Y yo dije, wow, pero parece que yo doy para esto. Sí, soy bueno. Y así fue que empezó, como yo me fui involucrando. Era mi carro de calle, ¿eh? Sí. Que sacaron la coma de repos. La mayoría empezaron así, básicamente. Sí, claro, la gran mayoría de los carros de carrera que ustedes ven aquí, nacieron carros de calle, y se fueron... Modificando. Completamente, cortando, quitándole peso, no sé qué decirnos cuánto. Y así fue que yo empecé a practicar. Siempre me llamó, y me llama la atención mucho el tema del circuito, que en las gincanas, o cuando practiqué al principio, o en los track days, siempre me iba bastante bien. Hacía buen tiempo, y luego me iba educando un poco más, un poco más, y un poco más. Y así yo empecé con el drift. Buenísimo. Y has ganado campeonatos. Exactamente. Es bueno que se sepa, es bueno que se sepa, para hacer un paréntesis rápido. Aunque la gente cree que el drift, ah, tú quemas goma, le aclara un poquito más. eso es un lío. El drift, en realidad, es el arte de controlar lo descontrolado. Exactamente. ¿A dónde vamos? El piloto de drift tiene que también saber muchísimas cosas de la dinámica que el carro hace, cómo va a ser, cómo tú vas a programar cosas. Entonces, para la calle, para la calle, lo que nosotros hacemos, somos expertos en car control. Eso que usted necesita para llevar a su familia, para andar en su vehículo, qué va a pasar cuando yo entro a un sitio. Reaccionar, reaccionar, qué va a pasar cuando yo hago tal cosa, el peso, dónde me lleva, dónde voy a poner el carro. Entonces, la idea de nosotros no es ir más rápido, o llegar a tiempo con un cronómetro, sino es el control, car control, que es lo que más se aplica a la calle. Entonces, le digo eso porque al pasar de tiempo he sido instructor de muchos pilotos, incluso, para que tú sepas, no sé si tú lo sabes, hay muchos pilotos de drift que son instructores en grandes, de grandes marcas. Vamos a poner, el centro de Porsche de Los Ángeles tiene varios pilotos de drift. Exactamente. Porque la idea es aprender el car control, que es lo que tú necesitas a diario. Obviamente, luego, cuando tú quieres la perfección, tú vas al tema de lo de circuitos y ese tipo de cosas, pero es para llegar rápido de un punto A a un punto B. Juanchi, pero tú también, te hemos visto que has ido fuera a capacitarte y a vivir experiencia. Cuéntanos un poco de eso y cuál ha sido la más, pero de todita. Súper interesante. Mira, tuve el chance de trabajar con varias marcas europeas aquí en el país, en la parte de venta y luego me fui involucrando, conociendo pilotos que venían a hacer entrenamientos aquí. Poco a poco me fui interesando cada vez más en aprender de ellos y cómo podía hacer cosas mejores. Tuve un entrenamiento aquí y luego se me fueron dando otros chances de hacerlo fuera, específicamente en Alemania, en varias ocasiones. He estado con diferentes marcas en centros de capacitaciones de ellos allá y luego en el Nulbukring haciéndose experiencia, entrenamientos que han sido súper áperos. Con diferentes como tres, cuatro marcas europeas. A mí me fue gustando cada vez más el tema del drift, de cómo voy poniendo el carro y obviamente me fue yendo bastante bien desde mi primer año en el 2008. Quedé subcampeón de la categoría pequeña y luego al 2009 ya subí a la grande y quedé exactamente subcampeón en el 2009 de una vez. Hasta el día de hoy que tengo dos campeonatos, varios subcampeonatos, he estado bien pegado todo el tiempo, siempre en los top tres, top cuatro. Entonces, gracias a Dios, hasta el día de hoy, hasta el año 2022 que estuve peleando el campeonato hasta la última fecha, se rompió el motor. En la última fecha el hombre liderando el campeonato se le rompió el motor. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en el automovilismo, Juancho? Eso, que se te rompió el motor en la última fecha. En varias, sí, eso me ha pasado. Eso es una vez. Eso no es la primera vez. Me ha pasado otras veces. ¿Es verdad? Sí, que se ha roto el motor y los carros de carrera van a un límite. Piedad todo el tiempo sacándole el máximo y puede pasar. Eso pasa hasta en la Fórmula 1 igualito, que es donde hay mucho presupuesto. Sí, 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 se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Nada, se pueden romper los motores así mismo, tú dándole, se va a romper. En este caso, me pasó lo mismo. Estaba líder del campeonato practicando, ya le habíamos sacado un par de cabellitos al carro, pero parece que el motor venía sentido de antes y se rompió. Bueno, siempre hay choques involucrados porque vamos al límite, vamos a un carro muy cerca del otro. Está chocado duro, está chocado duro. En este año 2022, tuve un choque que fue el más duro que he tenido en realidad. Me pegué mi goma de adelante con la goma de atrás del carro de adelante que iba persiguiendo tan tan cerca que se pegaron goma con goma. Se rompió el catre. Cuando se rompió el catre, me quedé sin guía y seguí derecho para una pared. Entonces, bueno, son cosas de... No te pasó nada. No, no, nosotros tenemos la seguridad que lleva el reglamento de nosotros igual la Fórmula D de Estados Unidos y donde nosotros cumplimos con todas las normas de seguridad que manda la FIA con el hands device, el casco, toda la vestimenta, el carro, el roll cage, asientos, todo, cincurones de cinco puntos, todo. Entonces, no, no, en realidad el insulto y quizá me molestaba un ching en el cuello al primer día, pero ya más nada. ¿Qué? Lo más, pero ¿qué te ha pasado? Wow. O algunas cosas. Sí, en una ocasión peleando el campeonato 2016, el carro se rompió el motor en la tercera fecha, pero yo me quedaba todavía la última fecha siendo yo líder del campeonato. Armamos motor y todo como siempre, súper tarde. La cosa fue que para no alcanzarte el cuento, el carro estuvo listo el día de la competencia. Prendimos el carro ese día. Prendimos el carro, fuimos al lino, el carro se desajustó en la grúa prendido. Wow. Llegó al lino, en el lino nos tuneamos, mandamos, prendí otra vez para la pista para que terminara desajustarse, los pies ya clasifiqué, gané la carrera y gané el campeonato. Súper estrés, pero también una súper alegría de poder hacerse performance con un carro. Cuando tú le cambias el motor al carro, el carro se convierte en otro porque tiene características diferentes, como el carro acelera, como empuja, como en un sitio de cosas. Todo esto, a veces se ve fácil, se ve sencillo de afuera, pero conlleva mucho enfoque, mucha determinación, no solamente el piloto, es decir, son dos cosas, yo siempre lo digo, que el caballo y el yokey, que el hombre y la máquina. El carro tiene que hacer un performance, que el carro funcione bien y el piloto tiene que llevar el carro. Extraer el performance. Es bueno que sepan, en el drift, como la goma, tú vas usándola y tú vas pelándola mucho, 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 es decir, cada vuelta es diferente una de la otra, porque el carro, obviamente, la goma que tiene al principio, en la próxima ronda, es completamente diferente y la otra, completamente diferente, el carro va cambiando mucho y el piloto tiene que adaptarse en microsegundos de que lo que tú vas haciendo, tú vas en tercera, con el pie en el fondo, o tercera, cuarta, en el limitador, con un carro de 600 caballos, muchas veces persiguiendo otro carro, imagina tú, de lado, como tú vas, muchas veces tú no vas por el humo del carro de adelante, tú tienes que tener esa memoria muscular o tener una visión periférica de lo que está cerca para tú saber la referencia, para tú tener la referencia de dónde te vas a poner el carro, entonces, en realidad, lleva mucha destreza que se van desarrollando, obviamente, con el tiempo y con la práctica, con mucha práctica, pero es muy emocionante, súper emocionante, ¿verdad que sí? ¿Sigue? ¿Va a seguir corriendo drift? La idea es que sí, el carro está bastante bueno, tenemos que hacer un motor nuevo, entonces, nada, la idea es que podré continuar con el proyecto y también desarrollando muchas otras cosas, también estamos trabajando con una escuela también para poder hacer algunas cosas y poder transmitir conocimientos a todos ustedes, mucha gente me pregunta, me quiere saber cómo aprender, cómo desarrollar un sinnúmero de cosas, que obviamente no necesariamente tienen que ser de forma deportiva, sino también para la calle, porque te hace mejor piloto y cómo tú puedes defenderte, cómo tú puedes andar más seguro y ese tipo de cosas estará trabajando y también proyectos. Bueno, señores, de Top Driver a Driver, junto a quien le salva Alfredo Nín, aquí en el segmento de Motor Sport de Driver Show, conociendo un poco más del piloto Juanchi Drift, Juanchi Almonte, que ustedes siempre lo van a ver en las actividades del deporte y en la pista y si necesitan una escuelita de manejo, el hombre sabe muchísimo de eso y ha dado clases en todos los lados. Así que gracias Juanchi, este segmento es tuyo y la mejor de la suerte en este 2023 que seguro va a estar buenísimo, siempre y cuando haya pista, porque eso es otra, no hay pista, pero eso es otro tema, eso es otro tema. Gracias Juanchi, a ustedes espero que les haya gustado este segmento con este hombre que está durísimo. Chup, 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 chup.